Viene trabajando de Defensa Civil y bueno, lo que habíamos visto en la jornada de cambio climático organizada por Defensa Civil de la provincia en la ciudad de La Plata. Bueno, y un poco la información es, como ya hemos anticipado, que el cambio climático ya está presente, o sea, ya de que veníamos hablando de esto, está presente y a esto se le suma obviamente el fenómeno del niño y obviamente esto es lo que nos está generando la inundación y las grandes lluvias y bueno, trabajando un poco para prepararnos para unas futuras inundaciones y poder trabajar más organizado y bueno, poder llegar a todos los lugares. Bueno, también informarles que nosotros con la Junta Municipal estamos reuniendo un nuevo diario y tratar de dejar ya protocolos de actuaciones para poder estar bien organizados y afrontar todos los puntos y todas las necesidades que tengamos sin descuidar ningún lugar y bueno, y poder informarles a los vecinos y llegar a los vecinos e informarles cuáles van a ser las maneras, la forma, cómo se tienen que preparar y bueno, ante cada alerta que vayamos dando nosotros, ver ellos de qué manera, trabajando en conjunto, poder ir evacuándonos en caso de que sea necesario. Fui designado a partir de los eventos de las inundaciones últimas, fui designado para esta cuenca y bueno, vamos a tratar de visitar todos los municipios para que desde la Dirección Provincial de Defensa Civil podemos coordinar la respuesta a este tipo de eventos que lamentablemente afecta a muchísimas personas y ayudar desde nuestro lugar en todo lo que podamos. Bueno, bien lo dice la palabra, perdón, coordinar. Sí, coordinar entre todos los municipios. Entonces, o sea, si hay algún municipio que por algún motivo lo supera el evento y necesita la colaboración tanto de otro municipio o desde provincia, yo sería el que interviene en este tipo de ayudas. Realmente el niño y el cambio climático nos están afectando de manera bastante severa en toda la provincia y bueno, nos tenemos que organizar tanto desde Nación, provincia y los municipios como para tratar de responder a este tipo de eventos y que no afecte a la población en la manera que lo ha hecho hasta ahora.